La Junta de Acción Comunal del Barrio Salesianos expresó su voz de rechazo por la propuesta de la Alcaldía Municipal de quitar la malla que rodea el Parque Infantil Julia Escarpeta. Aquí están las razones. Según Henry Álvarez, presidente de la Junta Comunal del Barrio Salesianos, la propuesta de quitar la malla al Parque Infantil representa un riesgo para quienes allí lo han visitado por años y tras generaciones enteras como un sitio de sano esparcimiento familiar. La mayor preocupación yo como presidente y vecinos con quien yo he conversado es sobre la retirada de la malla. Entonces yo le mandé una cartita muy respetuosamente al señor alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, para que hiciera primero una consulta a los habitantes y moradores que viven al frente del Parque Infantil y también el problema que se ha venido presentando en las horas de día y las horas de noche que se han presentado personas que vienen aquí, utilizan alucinógenos y son personas extrañas. A esto se suma que en este lugar hay elementos que podrían ser hurtados con facilidad. Aquí en el mismo Parque Infantil funciona la Casa de la Cultura, tiene unos instrumentos musicales, el Inder tiene una oficina de microfútbol, aquí en el segundo piso también funciona de yudo y karate, está la piscina, hay una tienda y siempre la gente, les parece muy raro que ahora vengan a quitar la malla si esto es un parque infantil que toda la vida se ha conocido como parque. Entonces nos extraña pues de que el mismo alcalde piense hacer eso. La propuesta es que los recursos con que cuenta el Inder se inviertan mejoramiento para el parque. La Junta de Acción Comunal del Barrio de Salesianos y el Inder nosotros somos socios del parque de Agua Clara. Entonces en el departamento, en asunto de recreación hay una partida de 80 millones de pesos para el Inder. Yo ya hablé con la nueva directora que llegó y le comenté que ellos por qué no gestionan esa plata para que la queden incluidas aquí en el mismo parque sobre el asunto de las personas que madrugan a caminar ya que hay mucho hueco, hay mucho bache y todo. Entonces que por qué esa plata no la utilizan para que quede aquí incluida en el mismo parque. Entonces que eso sí falta gestión de ahora de la nueva directora que hay. De igual manera se solicita mayor seguridad para el sector por el incremento de visitantes extraños provenientes de esos sectores e incluso de otras ciudades. Porque es que aquí en el Salesiano se ha presentado ya los comerciantes, ya me han llamado la atención y también los de las tiendas que han visto personas extrañas que no residen aquí en el barrio. Entonces ya se han presentado robos y atracos y al mayor Mora pues yo le mandé ya una comunicación que ya la tiene para que haga presencia aquí en el parque infantil más que en las horas en el día y durante la noche. Es que aquí por la noche abren la puerta pero están utilizando la piscina. Entonces utilizar la piscina estoy muy oscuro. La comunidad espera que la administración municipal socialice la propuesta con la comunidad y escuche sus inquietudes antes de proceder a quitar el enmayo del tradicional lugar. Gracias. Gracias.